hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que ya estábamos viendo que son estas nuevas unidades de edición limitada del banner de choose your legends esto paralelamente va a estar este banner va a estar paralelamente disponible cuando esté también disponible el voting gauntlet del respectivo bloque a y b de lo que son los héroes que estuvieron sometidos a esa votación vamos a revisar en este vídeo uno por uno esas unidades vamos a checar qué es lo que tienen conforme a la información que obtuvimos el día de ayer en lo que fue el stream de fe de fire emblem heroes de fe en la búho y bueno como primera unidad nosotros pudimos ver alucina de brave princess el artista es kosaki yusuke y bueno vamos a checar porque no alcanzó a ver la voz pero vamos a checar las armas nosotros ayer solamente de dos personajes pudimos ver en concreto lo que eran sus stats al parecer en nivel 40 ya pero solamente se pudieron ver los stats de lynn y de roy pero de lucina y de ike no se pudieron ver pero vamos a platicar sobre estas unidades vamos a revisar como pueden ver el arte su armadura y demás de una armadura vestimentas es diferente la de lucina está como que un poquito más protegida en el pecho y trae ese escudo no sé si eso se deba a que pueda ser una unidad armada o sea de con armadura que no creo espero eso sí cambia su espada por un por una lanza y aquí la podemos ver que se llama girls kogu es una lanza que nos proporciona más tres de defensa y aparte de eso le da a las unidades que estén en dos espacios a la redonda que tengan que sean usuarios de lanza de espada de hacha o de cómo se llama de arco o daga les deja wow son demasiadas cubre cubre demasiado menos aquí lo único que no está cubierto son los dragones y luego estas unidades que tienen tomos pero a todas las demás en los dos espacios a la redonda les da ataque y velocidad más 3 durante el combate está súper bien aparte de que tiene drive speed 2 que lo que hace es que en dos espacios a la redonda la velocidad se aumenta más 3 a todos los aliados o sea que al final les estás ayudando con 6 de velocidad a los que te rodean en dos espacios a la redonda y aparte les subes más 3 de ataque más 6 de velocidad y aparte a ti mismo te estás dando más 3 de defensa eso está excelente desde mi punto de vista se me hace increíble el arma es legendaria tiene un poder de 16 y pues la verdad yo espero y pienso que lucina va a tener una increíble velocidad increíble ataque así que por si no les está haciendo falta hay unidades azules físicas pues yo les recomiendo alucina vamos a revisar rápidamente a los cuatro y al final platicamos sobre lo que de verdad deberíamos de estar buscando o sea que vamos a hacer con ese primer sumón seguro no que te van a regalar un personaje por cuál te debes de ir así que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy sigamos con la con la siguiente unidad que es roy que roy si sabemos cuáles son sus stats porque en el streaming si aparecieron fue así muy rápido pero aparecieron así que vamos a verlos ahí está roy de brave lion que por lo que yo veo está como que inspirado también en las vestiduras de su papá y es una unidad inspirada en su papá porque también es una unidad montada aquí lo podemos ver en chiquito ahí está ese es roy creo o heliwood parecen un buen pero en sí roy lo que va a traer es blazing durandal que ese es su arma legendaria que le da le otorga más tres de ataque y aparte si la unidad que ataca al enemigo tiene más ataque o sea roy tiene más ataque que el enemigo el especial cooldown se carga en un más uno o sea que y aparte tiene como límite como límite perdón como especial tiene gale force que cuando ataca el enemigo y se activa gale force se ataca el enemigo y se activa gale force obtienes un turno extra entonces wow o sea obtienes una acción extra más bien así que eso pues le ayuda mucho su su arma le ayuda a cargar ese gale force si es que usas gale force yo honestamente si vamos a tener mucho ataque que es lo que estamos viendo en sus stats que obtiene 51 en nivel 40 es bastante bueno y aparte si le pones no sé furia 3 o porque si se fijan las la defensa y la resistencia no es la gran cosa ni el hp creo yo podría convenir ponerle un life and death 3 para que alcance un ataque así extraorbitante de 55 me parece o más con eso asegures que se la carga va a ser más uno y con eso imagínate ponerle mumbo o sea cada uno se va a estar un turno si un turno no se activa mumbo que quita un resistencia y defensa al 30 por ciento está súper bien yo pienso que con mumbo funcionaría bien este roi aunque gale force podríamos usarlo también no está nada mal así que bueno este es roi con 38 de hp 51 de ataque velocidad 34 resistencia 24 y defensa 26 obviamente no sabemos si ya está aplicado ahí lo que son los bums or bains o ventajas y desventajas no sé si esto vaya a ser como la gran las grand hero battles que ya vengan neutros a lo mejor los personajes o si vengan con ibis así que aplicar ibis si es que se aplican así que bueno que yo pienso que si si van a ser aplicables los ibis así que bueno ese es roi que se me hace bastante bueno el siguiente si nos vamos en el orden en el que salieron las unidades en el vídeo sería sería lean en la siguiente unidad que es la brave lady llamada cotado es el artista y fue el primer lugar en los femeninos en la división femenina el segundo en masculino fue roy y segundo en femeninos fue lucina así que bueno veamos ahora creo que me equivoqué ahí está lean que tiene que también es una unidad montada y de arco es la primera unidad montada de arco que existe en el juego para nosotros o sea para que nosotros podamos usar ella es la primera porque ya existían enemigos que iban a caballo con su arco pero no había una unidad digamos que fuera para nosotros utilizable para nosotros o sea que le hiciéramos suman no había hasta lean con lean ya se abre ese territorio ese territorio que no mula gear es su arma legendaria con 14 de poder rango es de rango y es efectivo contra unidades voladoras bastante bueno y aparte te otorga más 3 de velocidad o sea ok eso eso me encanta vean esos stats de lean tiene 47 de ataque se me hace un ataque comparable con el de nino pero vean esa velocidad 38 también comparable que con una nino que tenía ventaja en velocidad que alcanza me parece 39 así que está muy muy bien excelente velocidad vean la defensa 18 resistencia 28 la defensa es muy pobre desde mi punto de vista la resistencia está bastante bien porque porque nosotros vamos a estar atacando obviamente a enemigos a distancia y preferentemente que sean mágicos ahorita vemos por qué ok la segunda parte de la descripción del de la descripción del arma dice que si el enemigo es mágico todos los bonus del enemigo se luna se nulifican o sea que wow adiós enemigos mágicos con lean salín va a ser la asesina de magos sean montados porque esto nulifica todos los bonus o sea cecilia reinhardt aparte de que la pasiva la pasiva vean lo que dice la pasiva es a todos los que usan lanzas espadas hachas no pueden hacer contraataque o sea que adiós rioma que me quieras hacer ahí counter no no puedes hacer te ataco yo punto se acabó ahí se acabó el intercambio este eso está súper bien y aparte se puede rifar bastante contra los horse emblem o sea esa cecilia es reinhardt esa ursula es como se llama lío todos ellos se nulifican sus sus ventajas contra digamos que van ganando por caballero con caballero fortify caballero y todo eso se nulifica si porque usan tomo porque usan tomo son son enemigos mágicos ahora este es algo que yo ahorita se me ocurrió estamos en eso tendríamos que confirmar contra los dragones también sería ya que ellos hacen daño mágico si no mal no recuerdo ellos hacen daño mágico también contaría contra los los dragones eso es algo que ver también así que bueno wow está excelente esa esa lin bueno vamos a vámonos hasta el final con con el veredicto sale muy bien y por último tenemos a la unidad favorita de muchos el señor hay ahí está el señor hay que es uno de los favoritos para hacer sumón y aquí está de brave mercenary con su orban que acelera los especiales o sea ya para empezar acelera los especiales y la unidad recibe si la no más bien ok si la unidad recibe si ataques consecutivos el segundo ataque se reduce en un 80 por ciento el daño consecuente de ese segundo ataque se está wow muy seguramente si se diseñó esa habilidad porque seguramente debe de tener muy pobre su velocidad estoy casi seguro de eso ya se verá porque no se ven los stats en el vídeo de este hay que este hay que usa hacha el hacha de su papá y si esa hacha es legendaria 16 de ataque ahora pasemos a lo que sigue la pasiva que tiene la pasiva es efectivo contra voladores y a caballo guau ya deshace armor emblem perdón flying flying emblem flyer emblem y también deshace horse emblem o sea todos los caballos y voladores adiós aparte y todavía parte todos los bonus de los enemigos se nulifican o sea todo todo se nulifica no porque si ustedes se fijan en la descripción dice es efectivo contra volador y contra caballo o sea hacemos doble de daño estamos de acuerdo somos efectivos contra punto punto y después de eso dice los bonus de los enemigos no está hablando de los bonus nada más de los voladores y de los de caballo no habla punto luego dice habla sobre los enemigos los bonus de los enemigos son nulificados durante el combate o sea no nada más está hablando de unidades específicas está hablando en general wow no sé no sé ustedes pero a mí eso se me hizo muy op obviamente este hay que se me hizo muy op y bueno ahora pasemos al veredicto cuál es el veredicto para mí desde mi punto de vista lin sería la unidad que yo estaría buscando en el digamos al momento de escoger la unidad porque honestamente yo tengo mi equipo de horse emblem de caballitos yo lo tengo bien porque porque tengo ya a camus cinco estrellas reinhardt cinco estrellas todos tienen buenos ahí bueno reinhardt tiene buenos ibis camus es neutro obviamente porque es de grand hero battle tengo a cecilia con buenos ibis en cinco estrellas en cinco estrellas también tengo tengo a cómo se llama ahí tengo a clarís en cinco cuatro estrellas pero muy bien construida tiene más dos la después no sé si la estaré subiendo a cinco estrellas o sea tengo varias unidades a caballo que conforman un muy buen equipo que de hecho es mi mejor equipo de fire emblem heroes y ahora imagínense añadir al in en ese equipo no imagínense añadir al in con sus habilidades que no la pueden contraatacar aparte les añade un más tres a los compañeros de velocidad o sea para que doble ten los que les haga falta por ahí velocidad etcétera o sea lin se me hace bastante rescatable y se me hace la mejor unidad aparte de que es muy efectiva contra los enemigos mágicos eso se me hace incluso muchísimo mejor me hace muy muy bueno y nulifica aparte los bonus de los enemigos pero por lo que yo estoy entendiendo aquí si ustedes se fijan en la descripción los los bonus de los enemigos se nulifican coma o sea foe is a magic user foe's bonuses o sea los enemigos mágicos nada más contra los enemigos mágicos sirve para nulificar sus sus bonus o sea ella sería muy buena para nulificar los efectos de todos los pues ahora sí que de todo lo que es horse emblem porque si se fijan horse emblem se usa mucho con camus con cecilia con reinhardt que ya son dos mágicos ahí y como opción se usa a lío que es un tomo rojo ya se nulifica a todos menos a camus o se usa ursula que también es un tomo también se nulifican sus sus bonus sus buffs así que a mí se me hace de hecho lean se me hace la mejor unidad desde mi punto de vista para mí para para sacar yo estaría yo estaría haciendo pulse para sacarla a ella digamos estaría sacándola a ella para digamos para que me salga luego luego ese sería mi regalo para mí de parte de nintendo y de intelligent systems lean a caballo unidad de edición limitada y desde mi punto de vista yo estaría haciendo pulse para sacar a roy porque porque roy es también una unidad a caballo y de hecho a mí me hace falta una buena unidad de color rojo a caballo para que se beneficie del horse emblem ahora esto no quiere decir que en el camino no deje de buscar a hike porque hay desde mi punto de vista está muy roto o sea wow o sea si es a todos los enemigos la nulificación de los efectos de bonus o buffs si es a todos los enemigos está muy rota esa habilidad o sea demasiado rota pero a lo mejor lo estoy yo lo estoy interpretando mal porque muy bien podría ser que nada más sea para voladores y a caballo pero aún así o sea wow o sea es lo malo que esta unidad esta eh perdón eh habilidad no puede ser in inherited o sea no puede ser heredada no eso es algo malo pero bueno de todas maneras está increíble si aún así nada más es aplicable para los voladores y montados está increíble la habilidad o sea adiós bonus de ellos o sea todos los flyer emblem adiós lo único que podría hacerle pues sería el armor emblem pero aún así o sea está súper bien me encantó que reduzca el daño si lo si lo doble si lo quieren dobletear etcétera eso está increíble no sé desde mi punto de vista Ike si ustedes no les gusta jugar con los caballitos y no les gusta o no tienen caballitos más bien yo les recomiendo que se vayan si quieren una unidad de infantería váyanse por Ike y de hecho no está confirmado si es de armadura o si es de infantería todavía no se sabe pero y no se saben los stats pero aún así al juzgar por sus habilidades y su arma Ike está muy muy roto de hecho yo estaría entre Roy y Ike buscando entre Roy y Ike no estaría buscando azules honestamente no sé yo no soy tan si soy fan de lucina pero no tanto y lucina me gustaron los buffs que hace pero se me hace la unidad menos deseable para mí en este banner la mejor como ya lo dijimos desde mi punto de vista la mejor es Lynn la segunda es Roy la segunda es Roy aplicable a mí porque yo tengo el equipo de caballitos para mí el tercero es Ike y el cuarto es Lucina obviamente que si no tuviera yo caballitos no tuviera Horse Emblem me iría primariamente por este Ike si ustedes no les gusta y no quieren Horse Emblem Ike váyanse por Ike verdes hagan verdes sale y bueno este es el análisis mis análisis rápidos como siempre digo de estas unidades que están increíbles me encantaron estoy hypeado aparte de que es gratis el primer o sea es gratis y seguro que sacas uno de 5 estrellas y aparte lo escoges pues eso está increíble eso me encantó pero bueno yo los dejo con este video amigos cuídense mucho tomen en cuenta estos esta rápida rápida entre comillas revisión si hay que ser fan de ciertos personajes pero vean más porque si son free to play vean más por la utilidad que pueden obtener de dichos personajes o sea si pueden obtener de ellos ventaja al sacarlos mejor váyanse por por esos personajes pero bueno cuídense mucho amigos nos vemos en el siguiente video cuídense saludos que estén bien bye